Muchísimas gracias, se pueden sentar. De nuevo damos la bienvenida a toda la prensa hablada y escrita de nuestro municipio, a Notivilla, a Diarios Sucesos, y todos los que nos acompañan a mañana de Hoyametro TV, a Fabio Leal. Y también damos la bienvenida al alto consejero del municipio de Villa del Rosario, al doctor Edgar Ricardo Flores, al presidente del consejo, Camilo Suárez, y al vicepresidente José Ángel Furero. Quiero invitar al doctor Eugenio Rangel Manrique, nuestro alcalde, para que se dirijan a ustedes en este solemne acto que estamos realizando en la mañana de hoy. Un saludo muy especial a la mesa principal, señor presidente del consejo, Camilo Suárez, concejal José Forero, el doctor Cuadros, el doctor Niño, Juan Daniel, el señor Personero, el señor Eduard Barón, concejal de la ciudad de Cúcuta, los funcionarios del orden municipal que nos acompañan, al Ejército Nacional y a la Policía Nacional, a los medios de comunicación, a todos los seguidores de las redes sociales que nos acompañan en el día de hoy. El pasado viernes 2 de abril, donde se cumplen los 229 años del natalicio del general Francisco de Paula Santander y Omaña, que nació en 1792, pero por ser viernes santo y festivo, hoy estamos haciendo presencia aquí en esta glorieta, frente a la estatua de nuestro general Francisco de Paula Santander, general de la educación en Colombia. Una persona que fue lo más relevante a nivel de historia en nuestro país y especialmente en Villa Rosario, hijo rosariense. Por eso, hoy conmemoramos estos 229 años en su memoria. Gracias a todos ustedes. Decirles que Villa Rosario y el país están próximos a recibir esta fecha tan importante como son los 200 años, el Bicentenario de la República de la Gran Colombia. y hoy nosotros los rosarienses debemos sentirnos orgullosos por vivir en esta tierra, por vivir en el municipio más importante del país, doctor Cuaros y doctor Niño, porque en este municipio fue donde inició todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Eugenio Arangel Manrique, nuestro alcalde, el alcalde del Bicentenario. Seguidamente, quiero invitar al señor coronel Julián Darío López Benavides del Ejército Nacional de Colombia. Ah, bien en camino. Entonces, aplazamos ese... Bien. Invito al doctor José Cuadros, historiador, que toda la vida ha estado acá con nosotros en el municipio de Villa del Rosario y se va a dirigir ante nosotros en esta gran fecha que estamos celebrando hoy lunes acá desde el Parque Gran Colombiano. Bienvenido, doctor Cuadros. Esta es su casa. Señor alcalde del histórico municipio de la Villa del Rosario, doctor Eugenio Arangel Manrique. Perdón de ustedes para quitarme el tapabocas que nos pusieron los... los grandes científicos del mundo, quienes fueran. doctor Luis Fernando Niño, presidente del Bicentenario de la República, autoridades civiles de la Villa del Rosario, señor coronel comandante de nuestro ejército aquí en este recinto sagrado de nuestra tierra cucuteña, Villa del Rosario. También hago extensivo el saludo al señor gobernador del departamento. También hago extensivo el saludo al general Tiva Luisa, comandante de la región quinta. También hago extensivo el saludo al coronel Oscar Moreno, comandante de la Metropolitana. y a todas las autoridades del departamento así no estén presentes, porque este es un acto, un acto sagrado de la patria. Y no solamente lo que es nuestra patria colombiana, sino que se extiende a las... a las naciones bolivarianas, porque los brazos de Santander, Santander, su mente, su capacidad de libertad alcanzó hasta lo más alto, digamos hasta el Perú y hasta Bolivia. Voy a empezar de para atrás porque me dieron un tiempito muy corto para hablar. Y digo por qué. Porque aquellas naciones recibieron también el fruto que se logró consolidar en esta tierra que se llama la Villa del Rosario, que es donde nosotros estamos. ¡Qué hermoso! Y quiero también agradecer a la Secretaría de Cultura que en estos días me llamó y por eso estoy aquí haciendo presencia hoy. Bueno, y a todos los que me hacen, porque algunos se me escapan. Les voy a contar, son puntos históricos nada más. La historia tiene muchísimo trabajo para aprenderla. Es demasiado grande. Es mucha la historia. Es muchísimo el hacer de nuestros libertadores y de nuestro pueblo para la existencia de una nación libre. Estando Bolívar en el Perú, requería mucho auxilio de los colombianos y Santander le aportó su fuerza, su trabajo, su auxilio. Y en gratitud a eso, Bolívar dijo, por estas consideraciones, repito, mi cordial gratitud hacia vuestra excelencia por el empeño generoso que ha tomado para auxiliar al Perú en medio de las circunstancias más complicadas y difíciles. Así el Perú no olvidará jamás que el vicepresidente de Colombia fue su protector más eficaz y tampoco olvidaré yo que el ejército de mi patria estaba comprometido y fue auxiliado por vuestra excelencia para que tu infante con gloria. Simón Bolívar, vengo ahí para atrás. 1824, cuando Inglaterra reconoció a Colombia, la gran Colombia, como nación soberana, autónoma y libre, Santander le comunicó ese trascendental reconocimiento al libertador que estaba en el Perú y Bolívar le escribió, El ejército en el campo y vuestra excelencia en la administración son los autores de la libertad y de la existencia de Colombia. El primero han dado la vida al suelo de sus padres y de sus hijos y de vuestra excelencia la libertad porque ha hecho regir las leyes en medio del ruido de las armas y de las cadenas. Vuestra excelencia ha resuelto el más sublime problema de la política. Si un pueblo esclavo puede ser libre, vuestra excelencia, pues, merece la gratitud del género humano. Acepte la mía como soldado y como ciudadano Simón Bolívar. Ojalá que esto dejemos en la memoria, a ver si lo recordamos, porque muchos de nosotros, los colombianos, no recordamos la historia casi en nada. Claro, me perdonan ustedes si me equivoco. Me coloco en la Villa del Rosario porque este es el fogón más grande de la historia. Aquí se gestó todo lo que hiciste hoy como ciudadanos libres, ciudadanos educados, ciudadanos de bien, soberanía, autonomía y libertad. Rápidamente, historia pura, con una cantidad de vicisitudes, se logró que el general Nariño instalar el Congreso Constituyente en la iglesia de esta tierra, aquí al frente, donde nosotros estamos, la iglesia donde se reunían los feligreses a la Santa Misa. El 30 de agosto de 1821, hago referencia porque estamos en el Bicentenario, ya le vamos dando, ya vamos caminando hacia este gran ejercicio republicano. 30 de agosto de 1821, Miguel Peña, presidente del Congreso, publicó la Constitución, la iba a conocer, rápidamente los congresistas vienen a elegir presidente y vicepresidente, eligen al libertador Simón Bolívar, presidente, y a Francisco de Pablo Santander, vicepresidente, el 7 de septiembre de aquel 1821. Los dos, los dos paladines, y los dos verdaderos grandes de la historia gran colombiana, llegaron a este sitio, y el 3 de octubre, se posesionaron en sus respectivos cargos. Las 11 de la mañana, el libertador asume el cargo de presidente. ¡Qué hermosura, qué hermosura, qué gloria, nacer ante el mundo como Estado soberano y libre! ¿Qué dijo Bolívar a los congresistas y qué nos está diciendo nosotros hoy? Señor, el juramento sagrado que acabo de presentar, en calidad de presidente de Colombia, es un pacto de conciencia que multiplica mis deberes de sumisión a la patria y a la ley. Sólo un profundo respeto por la soberanía popular, me obligaría a someterme al formidable peso de la Suprema Magistratura. La gratitud que debo a los representantes del pueblo, me imponen además la agradable obligación de continuar con mis servicios, por defender con mil bienes, con mi sangre y aún con mi honor, esta constitución que encierra los derechos de los pueblos hermanos ligados por la libertad, por el bien y por la gloria. La constitución de Colombia será junto con la independencia de la Santa, en la cual haré los sacrificios, por ella marcharé a las extremidades de Colombia a romper las cadenas de los hijos del Ecuador y a convidarlos con Colombia después de hacerlos libres. Señor, espero que me autoricéis para unir con los vínculos de la beneficencia a los pueblos que la naturaleza y el cielo nos han dado por hermanos. Completada esta obra de vuestra sabiduría y de mi celo, nada más que la paz nos puede faltar para dar a Colombia dicha reposo y gloria. Entonces, Señor, yo ruego ardientemente que hoy no se mostréis sordos al clamor de mi conciencia que me pide a grandes gritos que no sea más que ciudadano. Yo siento la necesidad de dejar el primer puesto de la República al que el pueblo señale como el jefe de su corazón. Yo soy el hijo de la guerra, el hombre que los combates han elevado a la magistratura. Pero no son estos los títulos consagrados por la libertad, por el bien y por la gloria. La espada que ha gobernado a Colombia no es la balanza de astrea. Es el azote del genio del mal que en algunas ocasiones el cielo deja caer sobre la tierra para castigo a los tiranos y escarmiento de los pueblos. Esta espada no puede servir de nada al día de la paz y este debe ser el último de mi poder porque así lo he jurado para mí y porque lo he prometido a Colombia y porque no puede haber República donde el pueblo no está seguro del ejercicio de sus propias facultades. Un hombre como yo es un ciudadano peligroso en un gobierno popular. Es una amenaza inmediata a la soberanía nacional. Yo quiero ser ciudadano para ser libre y para que todos lo sean. Prefiero el título de ciudadano o el del libertador porque este emana de la guerra a que le emana de las leyes. Simón Bolívar 3 de octubre de 1821 Villa del Rosario Santander asume su enorme responsabilidad. ¿Cuántos años tenía Santander? Les voy a contar ahí para que ustedes lo lleven en el disco duro. Tenía 29 años. Señor oído por favor jamás pensé tener la honra de presentarme en este agusto lugar como segundo magistrado de Colombia. La obediencia el celo el amor a la patria que desde mi más tierna juventud han penetrado todo mi espíritu y existencia no me daban ciertamente derecho a esperar un destino en que los talentos las virtudes y las eminentes cualidades son aún inferior a las grandes obligaciones que se le imponen. La dicha de la república está en exa la sabiduría del primer magistrado y este mismo primer magistrado desconfiando de sus grandes dotes con que lo ha privilegiado la naturaleza y una maestra experiencia se aleja de nuestro centro y va a las extremidades de Colombia a romper las cadenas a completar la obra que vuestra que vuestra majestad ha decretado perdón y él quiere cumplir esta ausencia me llena por decirlo así de un pánico terror encargado yo de una enorme masa de responsabilidades me veía anonadado en el departamento de Cundinamarca que será cuando Colombia entera repose sobre mis hombros pero señor siendo la ley el origen de todo bien puede contar el congreso con que su espíritu penetra a todo mi ser y yo no viviré sino para hacerlo obrar la constitución hará el bien como lo dicta pero si en la obediencia se encuentra el mal el mal será dichoso yo si al dar cuenta la representación nacional en el próximo congreso puedo decirles he cumplido con la voluntad del pueblo la nación ha sido libre bajo el imperio de la constitución y tan solo yo he sido esclavo de Colombia 11 y 30 de la mañana del 3 de octubre de 1821 iglesia parroquial de la Villa del Rosario ahí asume Santander la vicepresidencia el 3 de octubre el 9 de octubre el libertador le entrega la presidencia por encargo colombianos la ley ha querido que el vicepresidente de Colombia sea el jefe del ejecutivo mientras yo soy soldado él será digno conductor y benéfico os aseguro que hará vuestra dicha muchas gracias por la atención prestada muchísimas gracias doctor cuadros por esta intervención en la mañana de hoy invito al doctor Luis Fernando Niño presidente del bicentenario doctor Luis Fernando Niño esta es su casa un cordial saludo para todos y para todas de Pascuas en este lunes señor alcalde de la Villa del Rosario señores secretarios de despacho la doctora María Yuribel secretaria de Cultura de la misma manera el señor personero un abrazo especial a los miembros del consejo de Villa del Rosario a Edward concejal de Cúcuta y que está comprometido con estos temas en el sueño de la construcción de una Cúcuta en 300 años a todos los medios de comunicación que están aquí presentes a la gente de Villa del Rosario que sé que tienen muchas preguntas y están ansiosos de saber en qué va el tema del bicentenario un saludo un saludo muy especial a nuestro glorioso ejército nacional a la policía nacional y gracias a mi colega y compañera de la Academia de Historia doctor Cuadros por deleitarnos en la mañana de hoy con semejantes palabras que nos transportaron a lo que ocurrió aquí en este lugar del 6 de mayo de 1821 al 6 de octubre de 1821 y yo quiero iniciar un saludo Muy buenos días a todos nuestros Metro Televidentes, este es el momento en que se está realizando precisamente la conmemoración de los 229 años 29 años del natalicio del general Francisco aquí en el templo histórico queremos recordar Fabio, muy buenos días para todos sus seguidores también que el general Santander nació aquí un 2 de abril de 1792 vivió hasta los 13 años luego se marchó hacia Bogotá con precisamente su tío Nicolás Mauricio Maña fue uno de los que le impulsó a estudiar jurisprudencia en Santa Fe de Bogotá en el colegio San Bartolomé de la ciudad de Bogotá y a los 18 años se enroló precisamente en las filas del ejército para combatir todo lo que tenía que ver con el yugo español Santander precisamente estudió jurisprudencia como les contaba y ellos precisamente con el general Simón Bolívar idearon todo lo que tenía que ver con la Gran Colombia les contaba a usted precisamente que si estuviera precisamente la Gran Colombia actualmente seríamos el segundo país más grande del mundo donde actualmente seríamos más de 100 millones de personas y tendríamos 2.5 millones de kilómetros cuadrados hay que recordar que la constitución de 1821 se disolvió el 28 de febrero de 1828 en la Convención de Ocaña donde Bolívar se declaró dictador para ejercer todo lo que tenía que ver con el trabajo precisamente aquí en América muchas gracias por ese contesto recordar que el general Santander es recordar que el general Santander murió un 6 de mayo de 1840 pero también me hizo pensar como hubiera sido el 21 de 1800 cuando estos discursos se hicieron en la capela que tiene que ver con los adelantos en este evento histórico cultural y nacional quisiera repetir nuevamente que el hecho de que estemos ubicados en esta glorieta o en esta plazuela no es al azar la figura de Santander vestido de civil tiene un trasfondo muy importante este Santander que ustedes ven acá y que pues muchas veces no sabemos muchos de los significados que hay allí es el Santander después de la guerra es el Santander que se encarga de la república es el Santander que aplica las leyes lancasterianas es el Santander que crea las escuelas y es el Santander que relaciona al país recién libertado con estados como el de Ciudad de Vaticano o el mismo Inglaterra es el Santander que por varias veces encargado queda como presidente de la república para que Bolívar continúe la campaña del sur y afiance la no invasión por el norte es el Santander que es capaz de arreglar las finanzas públicas porque quedamos muy pobres después de la guerra por eso estar aquí hoy frente a esta estatua nos lleva a pensar en cómo va a ser el papel de Villa del Rosario y del hombre de las leyes frente a la planeación ejecución del proyecto Bicentenario y quiero contarles a todos en qué vamos hoy el Bicentenario es una realidad hoy el Bicentenario tiene una agenda del orden nacional y una agenda del orden regional con participación activa del orden local en esto quiero rescatar la presencia del señor alcalde y de Yuri Maribel en todas las acciones propias de la organización del Bicentenario tenemos cuatro puntos emblemáticos el punto de la infraestructura que es el que la gente con razón reclama mayor voz porque vemos con mucha tristeza que los lugares más emblemáticos de este parque no están en las mejores condiciones y por eso se ha venido avanzando rápidamente en medio de la pandemia que es la discusión que hemos tenido que dar en el orden nacional que no podemos conmemorar una fiesta sin arreglar la casa y esa casa tiene varias fases y la primer fase es por supuesto el Parque Gran Colombiano de esto está encargado el Ministerio de Cultura con apoyo de la Gobernación y de la Alcaldía de Villa Rosario necesitamos cuanto antes que estas obras se inicien y esa es la cuestión que está haciendo el señor alcalde y el señor gobernador hay una agenda que es paralela a esta y que para personas como Cuadros y mi persona son de las más importantes y en la agenda académica es recordar que fue lo que pasó aquí que la gente sepa que nuestros niños sepan que la gente que está pasando alrededor de este acto pues se preguntarán y porque hay tanquetas del ejército y que están haciendo ahí ese importante punto académico se va a desarrollar a partir de las semanas entrantes cuando comience por ejemplo la cumbre de los alcaldes cuando llegue la cumbre de gobernadores cuando llegue el congreso de la república en pleno a sesionar acá cuando venga toda la administración nacional al evento del 30 de agosto y cerremos con el evento de la corte constitucional de Colombia pero entre estos eventos importantes en donde está la participación de los habitantes de Villa del Rosario hay toda una agenda que la Secretaría de Cultura departamental y municipal está creando para unir los eventos del 6 de mayo grabémonos estas fechas a partir de hoy 6 de mayo 30 de agosto 6 de octubre entre estas fechas van a ocurrir eventos como la bienal juntos y aparte como el tema del congreso de historia el congreso más importante del país que va a ser abierto al público gratuito y de la misma manera se va a desarrollar otros eventos de suma importancia abiertos a toda la población civil de este departamento como por ejemplo el natalicio de los 100 años de Virgilio Barco Vargas en medio de todos estos eventos hay otro los 30 años de la constitución del 91 es decir como lo dijo el alcalde y el doctor Cuadros Villa del Rosario va a ser en el 2021 el punto más importante de referencia política social del país ya no sólo por el tema tan complejo de la migración de la inseguridad y de las diversas problemáticas que pueda tener el municipio sino de la construcción histórica de este imaginario que se está realizando desde este lugar entonces yo termino diciéndoles que sólo necesitamos una cosa necesitamos que ustedes nos reúnan a todos y nos den esas fuerzas para seguir trabajando por el bicentenario a los críticos del bicentenario decirles que a pesar de eso el libertador y Santander no estaban tranquilos aquí cuando comenzaron a morirse una semana por intermedio creían incluso que los estaban envenenando para que se rompiera el cuórum y no pudieran sesionar pues 200 años después todavía hay este tipo de cuestiones normales dentro de todo proceso pero yo sí les digo a todos los Norte Santanderianos y a todos los amigos de Villa del Rosario el bicentenario es la posibilidad histórica de transformar esta región y necesitamos el apoyo de todos ustedes no sólo es arreglar el Parque Gran Colombiano que por supuesto reitero es uno de los puntos más importantes sino que queda en el imaginario de todos qué fue lo que aquí ocurrió y cómo vamos a transformar esto en adelante yo creo y estoy seguro que cuando termine todo esto y pasen los actos y quede todo esto muy arreglado y todo quede muy bonito lo que hay que pensar es y en 200 años cómo va a ser esto en dónde vamos a estar qué va a pasar para poder recordar que esta fecha fue una fecha de transformación social muchas gracias y como dijo cuadros la ruta comenzó 6 de febrero 2 de abril próximo 6 de mayo nos estaremos viendo con uno de los eventos más importantes para esta zona del país muchas gracias muchísimas gracias a ustedes doctor Luis Fernando Niño presidente del Bicentenario quiero invitar a nuestro formador de danzas Martín que en la mañana de hoy nos viene a traer unas danzas de la Casa de la Cultura de la Cultura